Juggies Warrior Juggies Warrior Juggies Warrior Intenta crecerse en la delantera Baila y no lo deja escapar Y al final atropella con mucha fuerza Cody Wish Cody Wish con Junior Alvarado Darwing de verdad que bastante contecto con esta victoria siempre agradecido al trainer Billy votre veille a los dueños del gol давай... Juggies Warrior por siempre mantener el apoyo y darnos la oportunidad de verdad que sin ellos pues he sido realmente imposible ganar esta carrera y bueno y gracias al caballo con su espectacular performance el día de hoy Una atropellada sensacional y prácticamente en los 100 metros finales es que lo agarras ¿En qué momento sentiste que la carrera es mía? Para ser honesto, tú sabes lo que enderezamos en los 400 finales Tenía un buen presentimiento, la forma como él venía cerrando Todavía no le había puesto el ojo a Jackie Warrior Porque yo estaba, como que dicen, en ese momento estaba todavía concentrado De tratar de sacarle el mayor provecho a mi ejemplar Y ya cuando me estoy acercando a los 200 finales y veo al ejemplar Jackie Warrior Ahí definitivamente que ya tenía el presentimiento de que lo iba a pasar Y bueno, gracias a Dios así se realizó de esa forma Junior Alvarado, grado 1 en Saratoga, felicitaciones Gracias